Si Sansón, con la quijada de un burro, logró matar a 300 filisteos enemigos de Dios, ¿usted qué no podrá hacer con el burro entero? Anécdotas de San Juan Bautista María Vianney, el santo cura de Ars Vivió él en el siglo XIX, en una época de mucha disolución de las costumbres y crisis religiosa a causa de la Revolución Francesa. Siendo seminarista, se tuvo que escapar del servicio militar obligatorio impuesto por Napoleón y, estando en el campo sin tener que comer, tomó unas uvas que pasaban por encima de una cerca. Años después, estando al borde de la muerte, el demonio se le aparece y para desesperarlo le dice «Eres un ladrón, tú te robaste un racimo de uvas». El santo le responde «No soy ladrón porque al pie de la cerca dejé el dinero que costaban las uvas». Cuando iba a ser ordenado el obispo suyo, estaba muy dudoso porque por sus pocas capacidades intelectuales no rendía mucho en el estudio. Entonces el santo seminarista le dice «Monseñor, si Sansón, con la quijada de un burro, logró matar a 300 filisteos enemigos de Dios, ¿usted qué no podrá hacer con el burro entero?» El obispo al final ordenó y lo mandó a esta población de Aras. Había pasado un tiempo sin sacerdote y por eso mismo muy aparatada de los sacramentos y de Dios. Pero este santo sacerdote pasaba largas horas rezando ante el Santísimo Sacramento, gran devoto de la Virgen, y así obtuvo las gracias para atraer las almas a Dios y convertir a este pueblo que lo quería tanto que en dos ocasiones lo quisieron trasladar y no dejaron que saliera de Aras. La fama de santidad se regó por Francia y fuera de ella. Hay un caso célebre de un famoso abogado de París, indiferente y frío en materia de fe, pero escuchó hablar y quiso ir a descubrir cuáles eran las artimañas de este Padre que cambiaba a las personas tan radicalmente. Llegó y no pudo entrar a la pequeña iglesia, ya abarrotada de gente, no había micrófonos, no escuchaba lo que él hablaba, solo lo veía a lo lejos. Pero a cierto momento, Dios le permitió ver un resplandor de santidad que rodeaba la figura del santo cura, la gracia lo tocó y se convirtió radicalmente. Hizo una larga cola para confesarse con él y volvió fervoroso y practicante a París. Sus amigos extrañados le preguntan, ¿Pero qué fue lo que te pasó que cambiaste tanto en Aras? Y respondió con esta famosa y célebre frase, es que yo vi a Dios en un hombre. Otro sacerdote estaba exorcizando a una mujer pocesa y el demonio le confiesa, si hubiera en la tierra tres curas como el de Ars, mi reino en el mundo estaba destruido. En una ocasión, unos jóvenes que habían asistido a una fiesta escandalosamente inmoral, el padre, al ver que no estaban arrepentidos, no les dio la absolución. Entonces ellos dijeron, Ah, vamos a otra parroquia que el otro padre sí nos absuelve. Y él le contestó, Pues si él los absuelve, ustedes y él se van para el infierno. Pidamos al santo cura de Ars por la santidad de nuestros sacerdotes y por la nuestra personal. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!